En Barranquilla, grande en el Atlántico, grande en el Caribe, grande en Colombia, era el doctor José Námez Terán, se nos fue. Sabe el senador José David, lo comparto con ustedes, yo rindo un testimonio personal de gratitud. Tuve la fortuna de recibir su consejo, su orientación, que le brindó generosamente a todos los que lo rodearon. El doctor José Námez Terán demostró que el amor por su tierra y por su gente se constituye en un motor formidable de la vida y sobre todo de la vida política. Y el doctor José Námez hizo política porque le quería servir a su gente. El doctor José Námez luchó años, décadas, siendo uno de los colombianos más destacados, presidente del Congreso de la República, senador por muchos años, ministro de Estado, llevando siempre el amor inmenso por su gente caribe y llevando siempre el compromiso por la gente que más necesitaba de su apoyo. Lo que encontramos a nivel nacional, desde el propio presidente de la República, el presidente Juan Manuel Santos, nuestros compañeros en el Senado, hasta las personas cuyos nombres no conocemos, los que fueron por miles acompañar a su familia, es que ahí quedó un legado que no se va a olvidar nunca, un legado que va a estar siempre vivo, senador José David. Que su padre descanse en paz y ustedes tengan toda la fortaleza para seguir adelante con esa tarea y con ese camino que él abrió. Gracias.